Agustín y Carlos Carlos, toda la experiencia y Agustín va en búsqueda de eso Si, vos sabés para mi es una cosa muy extraña cantar con un hijo en el trío San Javier canté 5 años con el más grande y ahora ya es el segundo año que cantamos en La Peña y es una sensación preciosa que te la regala Dios y bueno los dos han nacido con esas ganas de cantar y de tocar bueno, simplemente yo lo que quiero es acompañarlos espero que él se suelte porque vos has visto que todos todos los comienzos son difíciles hemos tenido la posibilidad de escucharlo cuando se hizo la presentación del libro del Pato Ramón y la verdad la verdad que va por muy buen camino gracias a ti que significa el apellido primero y que significa el momento que estás viviendo paso a paso y mirá un orgullo poder junto con mi viejo cantar junto a él ya con eso ya digo todo es suficiente nada una alegría contento contento bueno por ahí para ir incursionando en esto claro tal cual tal cual es mejor que arrancar con alguien que ha tenido mucha experiencia y bueno contento contento y hay clima de o sea es como te arranco es como te arranco el festival que lindo y la verdad que estaría bueno que hicieran un pedacito un pedacito los dos ¿qué te gustaría un pedacito papi de la samba del poncho del vamos el poncho de los telares en julio tiene su vuelta y el canto catamarqueño otra vez está de fiesta y el canto catamarqueño otra vez está de fiesta buscando horizontes nuevos los que dejaron de verla los que extrañan todo el año y se encuentran con su tierra los que extrañan todo el año y se encuentran con su tierra llegó la fiesta del poncho la virgen del valle espera y nos llena de milagros y le pedimos a ella que bendiga catamarca y a los que vienen de afuera que regalito que nos han dejado bueno carlos agustín lo mejor lo mejor para esto que se viene muchísimas gracias gracias a ustedes de afuera de afuera de afuera ¡Gracias!